Hoy es viernes y tu cuerpo lo ignora. Y sí, porque a esta altura de la cuarentena ya no sabemos en qué día, semana o mes vivimos. Pero no amargarse, mis queridos coquemones, que arranca un nuevo programón de bendita con todo lo que hay que chusmear de nuestra loca actualidad televisiva. Muerdan fuerte lo arrijo que largamos. ¡Empecemos! Andás bien, amigo, ¿eh? Deja de topar, deja de andar topando. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo, Pe? Marchate ahora, borran los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás a darte cuenta que no es hoy. Quita todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. No lo viste. Va, míralo, míralo, míralo. Chicos, me gustó mucho, me gustó mucho porque tuvo feeling. You understand. Nasha, disculpame que te interrumpa, pero acabo de ver que Laura se emocionó con la canción. ¿Qué te pasó? Es que fue emocionante. Es que fue emocionante. Es las imágenes que pusieron. Pero... Volvió el frío, hermano. Volvió el frío, así que ya andamos. Tengo miedo que termine. ¿Qué haces, Betito? No, no me tomé distancia porque... ¡Salí de ahí, maravilla! No, mira cómo está. Sentirlo. Agresivo. Sácale. Y vamos a hablar de Oscar Martínez, que va a recibir un premio en España. ¡Baná con tu teléfono! En el Festival de Cine de Málaga. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué pasa, che? Quiero ver una película de The World Sounders. El premio que yo personalmente te entrego y que también personalmente lo llevaré a Madrid para dártelo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En mano. ¡Hola, Beto! ¡Hola, Beto! Un abrazo desde aquí. Fíjate. Tengo entendido que hubo bastante problemas con los pedidos. Y dice que él es el paracán excéntrico, güey. ¡Aplausos! 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 ¿Quiere saber con quién va a cantar? ¡Aplausos! ¿Quiere hacer como un casting interno? ¡Un desastre! ¿Para él va a hacer el casting? ¡No, no, no! Absolutamente muy especial. ¿Querés más? ¡Oh, qué voy! ¡Ya te has puesto, amigo! ¿Cómo andás? Ya que inviernes vamos a hacer una carita feliz. ¿Les parece? ¡Eso es fácil, Alexi! Mira, a ver si ahí tenemos... No se puede hacer más lento. ¡Bien, bien! Y además... ¡Oh, amigo Oscar! ¿Qué te has puesto? ¿Has cambiado de boina ahora? Mirá, qué personalidad que tiene. Observá. Y hacia él se organizó una caravana por Messi, allí en Rosario. ¡Aquí es vos, Messi! Todavía este Leo me parece que no iba a seguir en Europa. No, para mí. Y la cosa no termina acá. Mirá cómo quedó. Mirá que trabaja. Es increíble. Y hicimos una... Increíble, ¿eh? Muy lindo. Una inversión terrible. Yo creo que es el primer teatro en Latinoamérica que está... ¿Qué está teclavio acá? No, pero mirá, hazlo de acá, mirá. A ver. Tiene el micrófono que vos lo ponés en el micrófono. Ahí está, ahí está. ¿Qué te pasó en la vida? Tranquilo, que esto es solo una pequeña muestra gratis de lo que tenemos planeado para este delirante viernes de pandemia. Y a recargar energía extra y buen humor con nuestro programa de hoy, que después hay que tirar hasta el lunes, hay que tirar. Sí, vos tranquilate, tranquilate. Por eso, en común acuerdo con los gobernadores, tomamos la decisión de prorrogar las medidas de cuidado, el aislamiento sanitario, el distanciamiento físico, hasta el próximo 20 de septiembre.